performance de nave up point A B1 B-Rotation B2 ok, eso está nitido ahí venimos por aquí ahora vamos a imprimir el weather que nos llegó el tar print mientras eso va imprimiendo ahí está el altímetro el Q&H 3-0 1-1 3-0 1-1 vamos déjenme cuadrar este aire aquí porque me están congelando las manos ok mi gente entonces vamos a lo que venimos vamos a prender esa vaina ahí pero si no no lo voy a usar por ahora vamos a ver que más que más vamos a prender una vez el APU aquí mi gente vamos a hacerlo rapidillo vamos a empezar el motor número 1 no no lo vi el mensaje que tú me dejaste por Discord que tú me dejaste en que en que en cuáles de los canales me lo dejaste vamos a darle otra vez ok vamos a hacer el flight control check pull left neutral pull right neutral pull up neutral pull down neutral rudder full left neutral pull right before taxi checklist complete bueno no tan complete porque vamos a prender el taxi light que más que más que más bueno creo que ahí estamos bien mi gente vamos a ver si ahora no nos falle el avión otra vez como y va a salir un 330 también para flight simulator el mes que viene ya pero es va a utilizar esta cabina la cabina de la 320 hasta que ellos hagan una cabina para ese avión ok mi gente entonces venimos aquí vamos a encender una vez running lights strobe lights venimos aquí let's announce the take off ok ok mi gente vamos a ver vamos a cruzar los dedos ahora para que este asunto no nos hold aquí que ustedes dicen vamos si fallo otra vez mi gente aquí mismo quedó el directo realmente no pensaba que el flight simulator me iba a dar todos estos problemas o sea que ni el autopilot quiere funcionar así que crucemos los dedos para que todo marche bien pero óyeme dios mío lagueando un montón un montón está lagueando el simulador loco vámonos v1 rotate positive client you're up bueno me voy a mantener ascendiendo en esa ese nivel ahí vamos a bajar esta vaina aquí a 15 grados y vamos y ahí estamos saliendo de Florida mi gente el problema pasó ahorita cuando metí el autopilot mi gente así que todavía no estamos libres de esto aquí oyeron todavía no estamos libres de esto aquí vamos a aquí el angle a 10 degree ahí está más o menos bien vamos a Bueno, vamos a meter Pumbahan, arriba poquito Mas Vamos a meter el autopilot mi gente, vamos a ver si esto plota Autotrust Bueno, ahí está funcionando mi gente ¡Gracias!